Bienvenidos a su canal de dibujo favorito KunzArt donde aprendes a dibujar chido y así es amigos en el video de hoy les traigo el dibujo de la nueva actualización de Roblox Rainbow Friends y vamos a estar haciendo así en este dibujo lo voy a tratar de hacer lo más realista posible y espero que te sirva este tutorial. Muy bien, vamos a comentar, este dibujo está demasiado fácil porque necesita muy pocos colores. Primero empezamos haciendo más o menos lo que sería la cabeza que forma como una letra U. Esta vamos a hacerla un poco grande ya que el cuerpo prácticamente está del mismo tamaño de su cabeza Hacemos esta curva grande y la vamos a empezar a dar forma por aquí Ok, vamos a hacerlo de esta manera, después hacemos los ojos y vamos a borrar todos los trazos que no nos sirvan Muy bien, aquí terminamos ya la forma de la cabeza Ahora enseguida vamos a hacer el primer ojo que viene de esta zona de aquí Hacemos primero este trazo, un poquito curvo Y hacemos el primer ojo saltón Ok, una vez que tenemos esto, ahora Un poquitito más separado vamos a hacer aquí Esta otra parte Y el siguiente ojo lo vamos a hacer en esta zona Este se debe de ver un poquito más grande que el otro No mucho, solo un poco Ahí está Y hacemos nuevamente Vamos a dejar un pequeño brillito Y ahí está Ahora, vamos a hacer un trazo que va a partir en esta zona Que pareciera como si fuera la boca Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo Pero vamos a hacer dos trazos por aquí de esta manera Muy bien Ahora, ya que tenemos esto amigos El siguiente paso es hacer el cuerpo El cuerpo lo vamos a empezar más o menos al centro del ojo Empezamos con este trazo curvo Dibujamos la zona del cuello Y nos vamos hacia la parte de atrás Lo que sería su colita Ahí está Este trazo si quieren lo pueden hacer de esta manera Al final borramos, no se preocupen Ahora vamos a hacer la primer pierna Ok, son unas piernas muy largas Y esto está tan fácil porque no tiene brazos Y esto va a ayudar muchísimo Ahora vamos a hacer los tres dedos La parte de abajo de las patas Va un poquito más grueso que la parte de arriba De esta manera Ahora sí, continuamos con la otra Casi pega por aquí, pero no pega Y después hacemos los siguientes dedos Ok, nos vamos hacia arriba Aquí empezamos a hacer un pequeño doblez Hasta esta zona Y con esto terminamos el boceto Ahora lo que vamos a hacer amigos es borrar Ya saben que si quieren hacer un dibujo realista Lo que menos deben de hacer es que se note demasiado el lápiz Porque eso podría arruinar nuestro dibujo Ahora vamos a borrar primero los trazos que no necesitamos Que es este de aquí Este ya no lo necesitamos para nada Vamos a borrar el que cruza por la zona de los ojos Vamos a hacer la colita un poquito más larga Ahí está, espero que se vea bien amigos Ya sabes, si quieres que haga más dibujos de Rainbow Friends Del nuevo capítulo 2 Pues ponlo ahí abajo en los comentarios A quien te gustaría que dibuje Muy bien Una vez que ya tenemos esto Ahora sí vamos a borrar ligeramente el lápiz Para poder empezar a pintar con los colores Y que el dibujo nos quede muy realista Ok amigos, no se alcanza a notar ya mucho el boceto Pero ahí está Yo sí logro verlo Se los voy a acercar un poco Para que logren ver cómo es que queda el boceto Espero que se pueda ver bien Ahí está Y listo Ahora sí vamos a empezar a pintar nuestro dibujo Muy bien amigos El primer color que voy a estar utilizando Es el azul turquesa Este es de crayola Y este me va a servir para las zonas más oscuras Y después utilizaré el verde jungla Para las zonas más claras Muy bien amigos Conforme vamos pintando las zonas más oscuras Y vamos a mezclar ya con el otro color Lo vamos a hacer más difuminado Para que vaya mezclándose bien con el siguiente color Ok, les voy a poner ejemplos nada más de la cabeza Lo demás lo haremos más rápido Una vez que ya tenemos esto Y ya tenemos difuminado Para mezclar con el siguiente color Ahora vamos a utilizar el verde jungla Muy bien amigos Una vez que ya tenemos bien mezclados los dos colores Ahora vamos a utilizar el color gris claro Esto lo vamos a necesitar para hacer un poco de sombras Ahora con el mismo color gris claro Vamos a hacer la sombra de los ojos Pero esto lo vamos a hacer muy suave Y también difuminado Excelente amigos Ahora vamos a utilizar el color negro Y vamos a pintar la zona de los ojos Con el mismo color negro Vamos a pintar pero muy ligero Algunos brazos Muy bien amigos Así es como tenemos un coloreado prácticamente realista Lo único que nos falta es poner el color blanco Por esto lo voy a hacer al final Terminando de pintar todo el dibujo Así que de esta misma manera Que pintamos la cabeza Vamos a pintar todo el cuerpo ¡Suscríbete! 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 Muy bien amigos Una vez que ya terminamos con el color Ahora sí vamos a aplicar el color blanco Para la zona de los brillos Y listo mis amigos Así es como hemos terminado este épico dibujo de Cian de Rainbow Friend 2 La verdad es que ha quedado muy pero muy chido Si quieres hacer este dibujo Pues hazlo y etiquétamelo en mi Instagram Por ahí abajo te dejo el enlace Para que me sigas en Instagram Ahí me etiquetas Y yo puedo ver tu dibujo Calificarlo Y también puedo dejarte un tremendo like Así que amigos Si quieres que haga más dibujos como este Pues ponlo ahí abajo en los comentarios Amiguitos sin más Nos vemos hasta la próxima Con otro videíto Nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!